Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos sobre un general demasiado importante, pero que no se le ha tomado mucho en cuenta. Hablamos del general Felipe Ángeles. Así que, comencemos. Cuando se habla de la Revolución Mexicana, casi de inmediato salen a relucir los nombres que han quedado plasmados con mayor frecuencia en los libros de historia. Llámese Emiliano Zapata, Francisco Villa, Venustiano Carranza y Victoriano Huerta. Todos ellos tuvieron méritos militares. Sin embargo, cuando nos acercamos un poco más a lo que fue la actividad revolucionaria, descubrimos a otros hombres con talento militar o preparación intelectual, que colaboraron para lograr el triunfo del movimiento armado. Uno de ellos es el general Felipe Ángeles, que le ha tocado permanecer a la sombra, al menos para la mayoría de las personas que no han escudriñado en la historia militar mexicana de este periodo. Al general Ángeles le interesaba que el ejército federal se convirtiera en una institución honorable, cuyos integrantes fueran aceptados en cualquier población, como los encargados de mantener la paz, y no como un sector al que habría que temer. Soldados con el único interés de servir a la patria. Él fue uno de los generales de carrera que abandonó el ejército federal para incorporarse al movimiento revolucionario. Al dar inicio al movimiento revolucionario, el general Ángeles se encontraba en Francia. Regresó en 1912, cuando Francisco Madero ya era presidente constitucional de México. De él recibió el nombramiento como director del colegio militar. El 9 de febrero de 1913, en la Ciudad de México, un grupo de militares hizo de lado el principio de obediencia al presidente de la república, y apoyó un golpe militar organizado por Victoriano Huerta, que culminó con la muerte de Madero y de Pino Suárez. Por su adhesión y obediencia a la institución presidencial, Ángeles cayó prisionero, pero gracias a su prestigio dentro del ejército, en lugar de ser fusilado, fue enviado a Francia con el pretexto de que debía cumplir una comisión del gobierno. Un exilio que le permitiría, más adelante, volver a luchar en el bando revolucionario. Una vez lograda una nueva revolución con un nuevo régimen, con una nueva misión, el general Venustiano Carranza invitó al general Ángeles para que se integrara o se reintegrara a las filas revolucionarias. El general Ángeles aceptó y regresó de su exilio de Francia. Posteriormente, llegó a Sonora en noviembre del año de 1913, donde Carranza estableció su gobierno. Formó parte del gabinete como subsecretario de guerra, encargado del despacho. Un puesto burocrático que no satisfacía al general, pues consideraba que sería más útil colaborando en el campo de batalla. En ese mismo año, Francisco Villa, general en jefe de la División del Norte, había logrado derrotar al ejército federal en diversas ocasiones. Luego de las batallas, los vencidos huían abandonando armas y municiones, por lo que la fuerza villista había logrado apoderarse de varios cañones, pero carecía de un profesional que los utilizara con eficiencia. El jefe de los Dorados, conocedor de la trayectoria de Ángeles, le pidió a Carranza que se lo asignara para que dirigiera a la artillería. Fue así entonces que el general Ángeles se trasladó de Sonora a Chihuahua en marzo de 1914, incorporándose a este cuerpo militar. Al lado del Centauro del Norte, participó en varias batallas, siendo la toma de Zacatecas una de las más importantes para Felipe Ángeles, quien diseñó la estrategia de la batalla, que además de dar el triunfo a los villistas y la derrota de los federales, propició que Huerta saliera del país un mes después. El general colaboró con Villa hasta septiembre de 1915, tiempos durante el cual, además de apoyar militarmente, buscaba influir en él, intentando evitar abusos y excesos contra la población civil. Poco a poco, el jefe de la división del norte dejó de ser receptivo, y Ángeles consideró inadecuado permanecer a su lado. Durante su permanencia en la división del norte, surgieron diferencias. Villa y Ángeles, y por el otro lado, también Carranza con Villa. El movimiento revolucionario había puesto a Carranza y Ángeles en bandos contrarios. Este último, Felipe Ángeles, demostraba o representaba su adhesión a las causas sociales y los ideales democráticos maderistas, un personaje tan influyente como incómodo. Así fue sometido a un consejo de guerra, que lo acusó de insubordinación y rebelión. Tras el proceso, quedó condenado a la pena capital y fue fusilado en noviembre de 1919. Bueno amigos, el día de hoy hablamos de Felipe Ángeles, un general de una gran trayectoria, que se las ingenió para volver al movimiento armado, siempre justo y leal a sus ideales. Si les ha gustado, no olviden suscribirse, dejar su like y compartir. Nos vemos en el próximo video.